Super Clean, fanáticos de la limpieza. Nosotros somos un grupo, hay varios representantes de distintos grupos que somos de Uber, Cabify también. Bueno, venimos a ver si el intendente nos puede recibir, para ver qué solución nos da, si se puede derogar la resolución impuesta por el intendente anterior, Gustavo Genuso, para ver si tenemos una solución a la gran problemática que tenemos con tránsito y transporte que nos secuestran todo el tiempo a los vehículos. La verdad que estamos cansados porque el Uber y el Cabify, o sea las aplicaciones de transporte, nos la pasamos moviendo gente de Bariloche. Todo el alto de Bariloche, la zona de San Francisco, por todos lados, entramos a todos los lugares. Entonces, queremos que el intendente nos atienda y que nos dé una solución, porque estamos trabajando, no somos delincuentes. Y la verdad que estamos cansados que nos llamen ilegales, estamos cansados de que nos secuestren los autos, de que siempre tengan una excusa. Fuimos al Consejo Deliberante, como nos dijeron en su momento, y nunca nos dan una solución, se pasan la pelotita. Ahora dice que lo van a presentar otro proyecto, otro bloque oficialista. Primero lo iba a presentar el concejal Ferrari, y después dice que no, que ahora lo va a presentar el concejal del río, y bueno, y ahí nos pasan, de un lado para el otro. ¿Puntualmente cuál es la situación con la Secretaría de Tránsito y Transporte que mencionabas? Que nos secuestran los autos porque no tenemos habilitación, no podemos circular, entonces necesitamos la derogación de la resolución, hasta en cuanto el Consejo se decida a ver quién va a presentar el proyecto. Y podamos trabajar legalmente, como corresponde. Lo único que queremos hacer es trabajar tranquilo, no queremos nada. No queremos otra cosa, no queremos que nos den nada, simplemente que nos reciba el Intendente y que nos dé una solución a la gran problemática que tenemos. ¿Cuántas familias trabajan con Uber aquí en Bariloche? Mirá, acá hay varios representantes, él es de una fundación de Fucopap, después hay otros grupos independientes, parte de ASCUT también está, y bueno, son alrededor de 300 personas más o menos, 300 autos, que son los autos que mueve todo Bariloche prácticamente, porque los otros transportes no da abasto, es una gran problemática la que tenemos acá. Gracias. 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 Gracias.